Encontramos ahora de recibir los tan esperados números de CPI y es necesario que veamos los posibles escenarios de lo que pueda pasar el día de mañana. ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que esperan los analistas? ¿Qué es lo que esperan los inversionistas? Pero no lo que yo espero, sino lo que habla JP Morgan, porque JP Morgan vino y publicó tres escenarios de lo que posiblemente pueda pasar el día de mañana. Es muy necesario que vean este video antes del día de mañana, porque vamos a ver si en realidad se dan estos escenarios que posiblemente el mercado puede subir a la alza o pueda caer si viene a cierto número, a cierta margen los datos de CPI. Entonces no te pierdas este video porque tiene información necesaria para el día de mañana. Le me gusta, compártelo y habiendo dicho eso, vamos con el video del día de hoy. ¡Vamos! Entonces comencemos, pero antes de comenzar, les recuerdo que mañana estaremos en vivo transmitiendo los números de CPI. Entonces aquí únanse a Mario Martínez en vivo, suscríbanse al canal y así mañana los espero para recibir estos datos juntos, para poder ver qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces comencemos viendo, ok, qué es lo que se espera y después al final vamos a ver qué es lo que dijo JP Morgan con los escenarios. Entonces miremos rápidamente aquí. Se espera que la inflación haya disminuido en diciembre, pero pueda que no sea lo suficiente para detener a la Fed. La ecosistema espera ver un ligero descenso en el índice de precios al consumidor en diciembre cuando se publique el jueves a las 8.30 Eastern Time, hora de Los Ángeles 5 y 30. El pronóstico de consenso para el CPI es de un disminución del 0,1 por ciento mensual, pero un aumento de 6,5 por ciento al respecto al año anterior según el Dow Jones. Entonces en este pues esperan todavía mucho más bajo un 6,5 por ciento que realmente pues si es un poquito más bajo porque quiera o no, habían algunos consensos que hablaban de 6,7 y aquí están hablando de 6,5. Cada vez despiden un poquito más realmente de esto. Las acciones subieron el miércoles antes del informe sobre las expectativas que los datos mostraran una disminución continua de las presiones inflacionarias y un botismismo que podría frenar la subida de tipos de la Reserva Federal. Ok, entonces ahorita yo creo que todos están esperando pacientemente qué es lo que pueda pasar el día de mañana y es muy necesario que estemos en nuestro asiento. Ahora, qué es lo que nos dijo JP Morgan? Porque JP Morgan publicó esta información y esto es lo que vamos a analizar de los posibles escenarios que pueda pasar el día de mañana. Ok, entonces miremos aquí qué es lo que nos dice. Ahora, estos son los posibles escenarios. Ok, y aquí lo podemos ver JP Morgan Game Plan and CPA Day. Ok, el Game Plan del CPI. Aquí es lo que habla. Aquí estamos viendo qué es lo que nos dice. Ok, estos son los datos de lo que pueda venir. Si viene por debajo de lo que es 6.4, 6,4. Ok, hay un 20 por ciento de probabilidad que el mercado suba de 3 a 3.5 por ciento. Ok, aquí lo podemos ver. Esto es lo que se espera. Es posible que esto pase ahora como siempre. Amigos y amigas, siempre les recuerdo. Entonces, recuérdense que solamente es detenimiento. Podemos estar completamente equivocados. Estos son forecasts. JP Morgan puede estar también completamente equivocado. Entonces, esto es algo que siempre tenemos que tener en mente. Ahora, si viene entre el 6,4 a 6,6 por ciento. Ok, un 65 por ciento posibilidad. De pocas formas, ellos piensan que este va a ser el dato entre 6,4 a 6,6. Es muy posible. El mercado va a subir de 1.5 por ciento a un 2 por ciento a la alza. Ok, de pocas formas. Eso es lo que se espera. Ok, es lo que dicen que hay un 65 por ciento de probabilidad. Ok, ahora lo que es un 15 por ciento de probabilidad. Según JP Morgan, ¿cuál es? Es que venga sobre 6.6 por ciento. Ok, estamos hablando de año tras año. Si esto llega a pasar, ¿qué es lo que pueda pasar? Que el mercado caiga de 2.5 por ciento a 3 por ciento. Ok, ahora esto es según JP Morgan lo que se espera. Entonces, pocas formas nos está dando a entender que si miramos algo de una u otra manera por debajo. Ok, de 6.6 el mercado estará bien. Ok, 6.6 por debajo el mercado estará bien. Si miramos algo sobre 6.7, 6.6 a la alza, pues el mercado puede caer. Ok, y estos son según los datos que piensa JP Morgan. Bien, yo en lo personal podemos decir de una u otra manera si estoy de acuerdo, si pienso que si miramos algo por encima de lo que se espera, si vamos a ver un mercado rojo, a pesar que si vamos a estar mejorando mes tras mes, pero igual no importa porque si hemos estado de una u otra manera ganando las expectativas y el mercado ya espera algo. Que otra vez vengamos por debajo de las expectativas. Entonces sí, yo sí soy de los que piensan igual que si viene algo por debajo de las expectativas, nos puede ir muy bien. Ok, que las expectativas están en 6.5, lo que estaba viendo ahorita. Y pues sí, algo por debajo 6.6 estaría bien. Ahora algo por encima. Ok, algo que sea 6.9, 6.8, 6. incluso 7. Pues sí, el mercado puede volverse rojito. Ok, y esto es lo que estamos esperando. El día de mañana. Ahora, como siempre, como les había dicho, ahí los estamos esperando en lo que es nuestro canal, nuestro canal, Mari Martínez en vivo. Vamos a estar transmitiendo lo que es este número de CPI y los vamos a estar no solamente transmitiendo, sino viendo. Realmente hay que ver, hay que ver bien qué es lo que pasa, qué son los resultados. Como yo les había dicho, las expectativas son bastante altas cada vez más. Y esto quiere decir que a pesar que si los números vienen por debajo de los 7, siempre estamos haciendo pasos. Ok, adelante, pero igual el mercado está esperando algo muy por debajo. Entonces, esperemos que al final de todo termine dándose. En realidad que por todos queremos que la inflación caiga. Entonces, al final todos esperemos que los números sí vengan a lo que se espera, muy por debajo. Y esperemos que al final de todo, sí el mercado venga y suba. Ahora, ¿qué es lo que ustedes piensan? Coméntenme en la parte de abajo. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Piensan que los números van a venir a la alza o van a ir más a la baja o va a venir a las expectativas? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Coméntenme y pónganme ahí cuál es lo que ustedes piensan en el CPI. Ok, coméntenme ahí. Me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan, a qué va a venir el CPI el día de mañana. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, le den me gusta, compártanlo. Y como siempre aquí los traemos informados de todo lo que está pasando. Únanse y nos vemos en la próxima. Se me cuidan.